¿Cómo se viene moviendo la interrelación entre los influenciadores y las marcas? Hoy tenemos aquí a Andrea Usa, ella es directora de cuenta de Telscore, que nos va a contar cómo está ese panorama a nivel internacional y luego nos trae una noticia sobre la llegada de esa compañía al mercado latinoamericano a través de Colombia. Bienvenida, Andrea, y cuéntanos cómo se está moviendo ese tema. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Y bueno, pues definitivamente esta tendencia mundial del marketing de influencers pues está llegando a Latinoamérica, pues de hecho hace ya varios años. Lo que sucede en este momento, pues es que por supuesto ha venido creciendo y Latinoamérica pues en general tiene un consumo muy alto de internet y de redes sociales. Así que pues tenemos todo el potencial por crecer en todo Latinoamérica. Qué bueno, Andrea, y qué bueno que nos cuentes esa buena noticia de la llegada de Telscore al mercado latinoamericano y que lo hace a través de Colombia. Claro que sí. Básicamente, como tú lo dices, llega a Colombia. ¿Y por qué se escoge Colombia? Porque digamos que Telscore es una compañía tailandesa y básicamente el comportamiento del mercado tailandés y el mercado colombiano es muy similar. Esto hizo que la compañía tomara la decisión de arrancar inicialmente por Colombia, por darte algunas cifras. El tiempo diario en internet en Colombia puntualmente es de 10 horas, 10 horas 7 minutos. Es el consumo de una persona en internet en promedio en Colombia. Y el tiempo diario en redes sociales es de 3 horas y 45 minutos. ¿Qué pasa? Que nosotros somos el número 2 y en Asia ocupa el número 1, Filipinas. Entonces, digamos que el mercado asiático llegando a Colombia toma como referencia ese número de consumo de horas porque sabe que a través de ese alto consumo pues va a poder, digamos, nacer en Latinoamérica para después comenzar a expandirse a los otros países. Esa es la razón por la cual llega a Colombia. Andrea, este programa está dirigido a empresarios y emprendedores de todo el continente y qué bueno que les cuentes porque además en el tema de ser influenciadora hay una oportunidad de emprendimiento. Cuéntanos sobre eso. Claro. Mira, y te cuento una experiencia personal. Cuando yo inicié mi trabajo en Telscore, gran sorpresa me llevé al darme cuenta que la plataforma de Telscore, porque Telscore es una plataforma en la que se registran influencers para servir esa plataforma de puente entre el influencer y las marcas. Y te cuento cuál fue mi sorpresa. Cuando yo me di cuenta que a partir de 300 seguidores ya uno es un influencer calificado para poder entrar a la plataforma, pues por supuesto me sorprendí porque para mí, digamos que yo nunca, yo veía como ese tema de los influencers como de lejos, como el famoso, como la persona que sencillamente es reconocida. Y fíjate que no, los influencers podemos ser personas que tenemos desde 300 seguidores en cualquiera de nuestras redes sociales. ¿Por qué 300? Porque básicamente, digamos que se considera que una persona normal como nosotros, que no somos celebrities ni personas públicas, etcétera, pues sencillamente nos siguen nuestros familiares y nuestros amigos. Lo que pasa es que ya cuando alcanzamos 300 seguidores, estamos trascendiendo a otro nivel, en donde nos comienzan a seguir personas que no necesariamente nos siguen por ser quienes somos, sino porque nuestro contenido de alguna forma muestra algún tipo de afinidad con esa persona que nos está siguiendo. Así que por eso, ¿el mercado de los influencers es una nueva oportunidad de emprendimiento? Claro que sí, porque en este momento una persona que tenga 300 seguidores ya puede ser influencer y puede trabajar para marcas. Andrea, finalmente, ¿qué se espera? O sea, ¿para dónde va la tendencia? ¿Qué hay que tener en cuenta para ser exitoso en ese tema? Si yo soy una marca y quiero utilizar influenciadores y viceversa. Si yo soy un influenciador y quiero trabajar para las marcas. Claro, yo pienso que, digamos que Colombia todavía y Latinoamérica, hablo por supuesto inicialmente de Colombia porque es el mercado donde estamos, pero por supuesto hacia otros países vamos. Pero en general, el mercado latinoamericano y la experiencia que hemos tenido con Colombia es que aún las marcas consideran justamente lo que decíamos ahora, y es que los influencers son personas famosas y resulta que no. Así que las marcas han hecho de la publicidad casi que un servicio o un favor. Entonces, contratan a un influencer y literalmente es como si le estuvieran haciendo un favor de hablar de su marca y resulta que no. Resulta que cuando uno paga por un servicio, en este caso un medio, que es el influencer, el influencer básicamente se debe adaptar a los requerimientos de la marca. Y tenemos nosotros muchísimos casos que vienen desde Asia en donde las marcas, literalmente el brief es exacto, no es toma el producto y habla y di lo que quieras, sino no. Primero haces esto, después esto, después muestras el producto casi que nos hemos convertido. No solamente en un medio, sino que también en la producción, cuando antes las marcas tenían que hacer una inversión muy grande en la producción de sus comerciales. Ahora tienen, digamos que un dos en uno, tienen el medio y tienen la producción incluida en muy bajo costo. Y además con un retorno de inversión que está comprobado, es una cifra global, que por cada dólar que una marca invierta en marketing de influencers, el retorno es de 7 dólares. Y esto sucede básicamente porque los influencers tienen un target muy segmentado. Es decir, si yo necesito ser una marca de leche y voy dirigida, ejemplo, a mujeres puntualmente en tal ciudad de tal edad, pues yo le tengo como, digamos, filtrar a través de la plataforma ese influencer adecuado para que específicamente le hable a ese target y no haya desperdicio de presupuesto, como en el pasado, los que ya tenemos unos añitos, estamos acostumbrados que para poder llegar a un target teníamos que hacer una inversión muy grande y un desperdicio muy grande de dinero para poder tocar a ese público objetivo al que le hablábamos. Así que con los influencers, digamos que el futuro es infinito porque al final tienes un retorno de inversión muy alto, tienes producción y tienes, digamos, unas personas que están absolutamente dispuestas a trabajar por una marca bajo las condiciones que la marca le diga. Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en nuestro canal de YouTube de Negocios en tu Mundo. A ti, muchísimas gracias por la invitación.